Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Forero y les doy la bienvenida a mi canal. Como pueden ver en el título del video, hoy voy a estarles enseñando algunos tips para poner sus pestañas postizas. Así que si quieren saber qué tips son, sigan viendo el video. Lo primero que quiero contarles es que una chica me escribió por Instagram comentándome que sí, yo aconsejaba pegar las pestañas postizas con cúlva. Y quiero decirles que esto no lo recomiendo para nada, para nada, porque el colmón puede tener sustancias tóxicas que vamos a pegar en nuestros ojos y esto nos va a irritar horrible los ojos. Así que yo les aconsejo que ustedes se compren aquí en Colombia este pegantito que se llama Miss Adoro, que es el mismo que tiene también para pegar las uñas, es de Estados Unidos y esto les vale $5,000 pesos. Es súper económico y créanme que va a ser muchísimo mejor y no van a maltratar sus ojos. Tengo entendido que en el mundo artístico, como de bailes folclóricos, danzas y demás, utilizan el colmón para pegar sus pestañas postizas. Pero por favor no hagan esto porque no saben el daño que le pueden hacer a sus ojos. Son sus ojos, es con lo que ustedes ven y deben cuidarlos muchísimo. Así que haciendo esta aclaración acerca del pegante, pasamos al siguiente paso. Un tip que les doy, chicas, es que se realicen un delineado antes de aplicar su pestaña, porque esto va a hacer que se esconda muchísimo mejor la línea natural de sus pestañas con la línea de las pestañas postizas. Como ustedes pueden ver, ahí mis pestañas están súper mezcladas y no necesito ni siquiera aplicar más máscara de pestañas. Y el otro tip que les quiero dar el día de hoy es que apliquen su rímel antes de aplicar las pestañas postizas. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que cuando apliquemos el pegamento, no se nos peguen nuestras pestañas naturales sin absolutamente nada de protección y después sea horrible quitar el pegamento. A mí me pasó varias veces que yo me retiraba la pestaña y me quedaba pegante en todas las pestañas y cuando yo cerraba el ojo, como que el ojo me iba a decir, como que se me dificultaba abrirlo porque estaba súper pegado. Entonces aprendí que es mucho mejor aplicar el rímel antes de aplicar las pestañas y ya si tú quieres, cuando estén ya así pegadas y secas, puedes aplicar otra capa más chiquita para que se difuminen muy bien tus pestañas. Y bueno, chicas, lo siguiente que vamos a hacer es tomar las pestañas postizas y lo que vamos a hacer es medir en dónde debemos cortarlas. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a tomar mi pestaña y voy a ponerla. Aquí está sin pegante. Como ustedes pueden ver, Ella se ve ahí como que perfecta, pero voy a quitarle unos dos pelitos de aquí de la colita para que la pestaña no me quede tan larga. Y ya la pestañita me va a quedar mucho más ajustada al tamaño de mí. Yo lo que hago es que tomo siempre mi pestaña en mis pinzas porque como ustedes pueden ver es muchísimo más fácil de manipularlas. El truco en cuanto al pegamento, ahí pueden ustedes ver, es no aplicar una cantidad exagerada de pegamento, sino aplicar muy poquito y dejar que se seque aproximadamente por unos 30 segundos, no aplicarlo enseguida en nuestro ojo. Y el error que yo cometía era aplicar las pestañas uno con el ojo cerrado, o sea, hacía esto y la aplicaba. Y el segundo error es aplicar de abajo hacia arriba. Lo que nosotros vamos a hacer es que con el ojo abierto vamos a dejar caer la pestaña de esta forma. Ya les voy a mostrar cómo. Con mi ojo abierto voy a dejar caer mi pestaña ahí y ya empiezo a acomodar las orillas. Ya lo que hago es empezar a pegarla, como hacer presión contra la pestaña. Y voy a utilizar esta parte para hacerle presión. Y listo. Ahí está la pestaña súper bien aplicada. Como pueden ver, las pestañas quedan así súper levantadas y no como me quedaban antes, sino que me quedaban como medio caídas y lo que yo así era que me las encrespaba porque las estaba aplicando súper mal. Y listo, mis chicas lindas. Este ha sido todo el tutorial sobre cómo podemos aplicar nuestras pestañas postizas de una manera súper fácil. No les digo que esta sea la manera correcta de aplicarlas porque no sé si hay una forma correcta de aplicar las pestañas postizas, pero les aseguro que aplicándolas así con su ojito abierto les va a quedar súper, súper cómodas las pestañas y súper bonitas. Ustedes ven que las pestañas no se ven raras, no se ven así como pegadas a la fuerza, no se ven súper, súper lindas. A mí en serio me tiene matada el resultado que hasta usaría pestañas todos los días, pero pues no es como lo mío llevar unas pestañas tan largas todos los días. Pero sí, mis chicas, a mí me encanta, me encanta, en serio este tip fue uno de los mejores tips que pude haber aprendido. Como siempre les digo, en la cajita de información están mis redes sociales para que vayan y me sigan. También está el botoncito por acá abajo de suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos y activen la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. No siendo más, mis chicas, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!